María Morera Ey, ey, ey Se pide con la reina de un ritmo pro Tiene en la mierda un teclado Una mini pala para imaginar Pero si se la quita te podrás quemar Un huevo, un huevo azul Y el azúcar en la escala Y en la multitud Toda esta vez En la otra vez Un huevo, un huevo, un huevo Mira cómo se mueve a día Conocer como el azúcar morena Y un huevo como un flojo de fuga Si te miras lo que somos Si te miras lo que somos Si te miras lo que eres 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 Y un huevo, un huevo azul